Buenas tardes a toda la comunidad piojonera. En el día de hoy pues me dirijo a ustedes para informarles que pues ustedes saben cuál ha sido mi labor desde el primer día en que he estado en el municipio recorriendo pues todo piojo y sus corregimientos. He estado como una hormiguita por todos lados. Hemos tratado de hacerle ver a toda la comunidad de que deben estar en su casa, de que deben cumplir con distanciamiento social. Bueno, hace tres días aproximadamente pues no me he sentido un poquito bien de salud. Yo sufro de asma, es una enfermedad de base que tengo. En el día de ayer solicité que me tomaran la prueba de COVID a mí y a mi familia porque de todas maneras el estar yo todo el tiempo en Piojo y recorriendo todas sus calles y visitando todas las casas y todos los posibles casos y todo eso pues he estado expuesta y expuesto también a mi familia. En el día de hoy me llaman a decirme de que mi resultado es positivo para COVID-19. Mi mamá, gracias a Dios, y mi hijo son negativos. Por esa razón pues me van a trasladar a un albergue. Con esta información, comunidad, quiero pedirles y quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón que me duele mucho no poder seguir cuidando del municipio y que voy a poner todo de mi parte para mejorarme lo más rápido posible. Voy a solicitar la prueba para todas las personas que han tenido contacto conmigo. Quiero que estén tranquilos, quiero que mantengan el distanciamiento social, quiero que por favor estén todos encerrados en sus casas, quiero que por favor tomen las cosas en serio, no quiero que me estén llamando ni diciéndome de que en Piojo hay tal cosa, de que en Piojo hay cierres de vías, de que en Piojo la gente no está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Por favor, comunidad, cuídense demasiado porque esto no es fácil, esa enfermedad no es fácil. Y desde lo más profundo de mi corazón les deseo lo mejor. Voy a estar pendiente a mi celular, cualquier cosa. Y pues les estaré comunicando por este mismo medio cómo va siendo mi evolución, aunque hasta el momento los síntomas que tengo son un poquito fuertes. Pues tengo dolores en el pecho al respirar, dolores de cabeza insoportables. Entonces, por favor, que toda la comunidad se cuide mucho, cuide mucho a su familia, a sus hijos, a sus adultos mayores, estén en su casa. Y cualquier cosa, siempre a la orden. Voy a estar aquí en el celular pendiente. La doctora Mayra pues queda en el municipio. Ya ella pues se pondrá en contacto con ustedes para darle las directrices de quién va a estar en la Secretaría de Salud, asumiendo pues el rol que me encarga a mí, porque es el cargo que tengo yo para apoyarme en este tiempo que voy a estar ausente. Entonces, que estén muy bien, que Dios los bendiga mucho y que se cuiden y cuídense mucho.